La Gazzetta te propone conocer una historia diferente. Un futbolista, un goleador, el de cachorros, Leonardo Cruz, que además de jugar al fútbol, es carnicero. Hola Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, bien. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto de ser carnicero? Hace cuatro años y medio, cuatro años más o menos ya estoy trabajando acá en la empresa que se llama La Maravilla. Bien, acá tranquilo. Salgo de acá, voy a casa, almorzó un poquito y después ya para el club, para entrenar y después volver de nuevo a las 18 que entramos de nuevo. Les queda Cruz, pero el primero va Cruz, a ver Cruz que les pega el arco, Cruz se engancha, Cruz... ¿Cuál es el mejor corte que recomendás para el día del partido? Vos jugás un partido y te dicen los muchachos, che, tráete un buen corte de aseo, ¿qué recomiendás? Y la escotilla y el keperie es lo que más me gusta a mí, así que eso es el recomendado. Me gusta el trabajo, me gusta trabajar para tener que darle a mi hijo, que ya que tenga una familia y eso es lo que me gusta, trabajar y sí, después cuando salgo ya quiero comer rápido y me entrena. La posibilidad del ascenso, con un perfil bajo, con una idea que le fue metiendo a Oscar Mendía y con el convencimiento de ustedes están ahí, a los últimos dos pasos, ¿cómo están para eso? Sí, estamos muy bien físicamente, nada más tenemos la baja de pato, pero el que entre seguro lo va a hacer bien también y estamos bien, estamos con muchas ganas, tenemos muchas ganas, muy contentos por lo que estamos logrando para el club y ojalá que se nos dé también el domingo un buen partido para después de finir acá en casa. Para el domingo cachorro está bien afilado.